La Intendencia es el instrumento, los números lo avalarían a la Intendencia para gestionar este crédito, lo pagaría la UDELAR y nosotros ya hemos visto que el Partido Colorado ya dio su visto bueno, vimos también en prensa que Diles del MPP dijeron que ya adelantaron su voto positivo, acá lo que la gente tiene que saber es que nosotros vamos a hacer un buen mandado, por así decirlo, un buen trabajo para la UDELAR, la UDELAR gestiona este crédito, tiene todas sus garantías y nos pide que seamos instrumentos al cual estamos dispuestos a darlo por el bien de Paysandú, por el futuro de Paysandú para que esa obra se concrete en el 100% que es lo que la UDELAR quiere y que no sea de a pedazos. Se debe esperar ahora el informe del tribunal para luego ingresarlo primero a la Junta y después a la Asamblea General. Exactamente, es lo que estamos esperando esta semana, va a venir la CAF, damos por descontado que esto va a salir de la manera que la UDELAR lo está pidiendo porque acá va en la personalidad, no, sino en la valentía de los ediles de todos los partidos que están en la Junta Departamental, que simplemente estamos respaldando a la ciudadanía, les vamos con nuestro voto, todos los partidos, les vamos a dar lo que la ciudadanía quiere y queremos todo, una buena universidad, un buen campo universitario y yo creo que ningún partido puede estar en contra de esto, porque un partido si está en contra de esto, si a partir de un nacional por ejemplo alguien está en contra de esto, está en contra de la ciudadanía, está en contra del crecimiento y del futuro de nuestro departamento, así que lo damos por, tenemos grandes chances de que así sea.